Y el panameñismo salió a votar ya en sus elecciones internas en donde aproximadamente 368.000 personas están habilitadas para dar ese voto y así elegir a la oferta electoral que será ya la final para el año 2019. 1.100 mesas están también habilitadas para que aquellos adherentes a este colectivo fuesen a sufragar el voto, donde 160 puestos son para alianzas y 29 de ellos son puestos reservados. Bueno, el presidente de la república no ha apoyado a ninguna candidatura. El presidente de la república, como debe ser, se ha mantenido imparcial a pesar de ser miembro del partido panameñista. Yo no puedo recriminar en absoluto nada a la actuación de él porque él ha sabido mantener distancia del proceso. Bueno, yo respeto a quienes están haciendo la campaña de no reelección, pero en mi caso creo que la reelección de alcaldes, diputados y representantes está justificada si han hecho un buen trabajo. Por supuesto que aquel que no ha hecho un buen trabajo, aquel que no ha sido transparente, no debe ser reelecto, pero eso está en manos del pueblo. Dentro de la mayor participación dentro de este colectivo se encuentra concentrado en el área de Herrera, Chiriquí y Colón, respectivamente. Además, el señor José Isabel Blandón invitó a toda la membresía a salir a votar en medio del luto que se dio a causa de la pérdida de un miembro de seguridad de parte del señor Carlos González. Bueno, sin lugar a dudas que algo muy lamentable, conocía muy bien y de hace muchos años al joven Nach, alguien muy querido, no solamente por los panameñistas, sino por todos aquellos que lo conocieron. Una persona siempre amable, siempre con una sonrisa en la boca, siempre positivo y definitivamente que hechos como el de ayer llenan de luto a toda la familia panameñista y en especial a la familia de Nach, para la cual quiero extender un pésamo. Mira, definitivamente nosotros hasta ahora no hay ningún indicio que sea algo vinculado a política, sino simplemente un hecho delincuencial con un resultado muy lamentable. Esperamos que la justicia logre atrapar a los responsables y que estos sean juzgados y condenados como corresponde. Y definitivamente que hechos como estos no queremos que lo viva ninguna familia panameña, panameñistas o no. Y esperamos que cada vez mejore más la seguridad del país y que cada vez sea menos la gente que muera en circunstancias como la que murió Jorge Nach ayer. En Panamá hay una necesidad muy grande por tener un plan de diversificación económica clara, vinculado con la innovación y la digitalización de servicios, no solo institucionales, sino en general en todo el sector privado. Yo creo que Panamá carece de un liderazgo claro para entender cuáles son las necesidades económicas del país. Yo creo que mi padre tiene una proyección clara de cuáles son los pasos que hay que tomar para que este país entienda cuál es su papel dentro de la escala global. Y yo creo que por ese lado los jóvenes van a estar muy de acuerdo con la propuesta política del candidato. Dentro del recorrido también acompañamos a su hijo, a José Raúl Blandón, en medio de toda esta caravana a hacer el voto en compañía de su padre, el señor José Isabel Blandón. Con cámara de Eduardo Albónico, para PLOS TV, Lady Kakua.